amigos de sin mentiras presten mucha atención porque la federación ahora está marcando objetivos diferentes a la infraestructura energética hoy lanzó varios ataques masivos hacia kharkiv o kharkov o kharkov perdón y hacia la parte de un ex que está controlada por él las fuerzas militares afu y hay que decir lo siguiente la mayoría de la infraestructura energética y de nodos ferroviarios en ucrania está prácticamente colapsada que es lo que está haciendo ahora la federación cada vez que repara alguna subestación o alguna plancha eléctrica mandan los kamikazes o los de precisión y como esto va a tardar tiempo porque necesitan dinero y necesitan también los insumos y los materiales respectivos que no están llegando porque son de la era soviética ahora el general armagedón ha dado la orden de atacar no sólo la logística los centros de recepción sino también ojo con este dato que es clave para todo lo que estamos viendo en las últimas semanas está atacando las instalaciones de retaguardia donde muchas veces se concentran de manera secreta para partir hacia determinadas líneas está atacando los puntos neurálgicos donde se hace el trasvase la transferencia de equipos de militares también ha atacado con bastante frecuencia los centros de reparación los talleres la mayoría de esos centros de reparación de esos centros de almacenaje de esos centros de suministro están prácticamente ya paralizados quedan algunas otras que se van reparando en el camino pero no con la misma eficiencia y no con la misma fuerza de antes por eso estamos viendo un retraso permanente en cuanto a las actividades sobre todo ofensivas de las afu y este ataque de hoy no se confunda con un ataque a la infraestructura eléctrica probablemente fueron algunas algunos puntos de esta infraestructura que estaban siendo reparados pero en la mayoría de ellos se está centrando las fuerzas armadas de la federación en atacar esos nudos gordianos esos centros logísticos esos centros de almacenaje esos talleres de reparación esos esos centros de de cómo se llama eso de preparación y escondite sobre todo que a veces es difícil dar con ellos pero que por la información de inteligencia en la mayoría de los casos se llega y se saca se saca resultados realmente favorables como ha sucedido hoy que cayeron varios militares que estaban siendo ya preparados para enviarlo a las distintas direcciones de batalla dejamos el vídeo hasta aquí espero comentarios muchas gracias hasta la próxima se me olvidaba estas son imágenes de hoy de los recorridos de los de los de precisión para que ustedes vean casi todas las imágenes que mostramos aquí son imágenes no son imágenes de archivos son imágenes recientes que colectamos y compartimos con todos ustedes para ilustrar cada una de nuestras informaciones hasta la próxima